Ahí ve el tren de Ferromex, cuatro máquinas Ahí está el cerrito donde aterrizan, donde vienen los ovnis Aquí en Marte, Coahuila Y aquí está el área de mantenimiento de Ferromex Ahí están los trabajadores Ahí se la pasan ¿Ahí trabajan ellos? Sí, solo que dan mantenimiento de las vías Pero es su punto de trabajo Sí, es su punto de trabajo Listo para atorearlo Sí Adiós Vamos a dejar este poblado bonito Vamos a regresar primeramente a Dios Siempre hacemos lo mismo y tenemos tantos a dónde ir Que nunca regresamos Tenemos tanto a dónde ir que nunca regresamos Esperemos que aquí si regresamos vamos a platicar con el señor Ismael Ahí en la cantinita El capricho Echarnos una bebida amargosa Una Michaelov Bien ricas, sabrosas Un bolso de agua Vamos a llegar ahí de pasadita a el entronque a comprar algo de comer Pues bien que aquí no es el ejido Marte Aquí es una pequeña pero Aquí se asentó la gente por la estación La estación del tren pues claro Traía polos de desarrollo Y aquí se asentó la gente Y aquí se quedó Pero el ejido Marte es más para allá En que está solo Ahí no hay nada Mira acerca de los cotillos Qué bonita Le faltó agua para que retoñara Ahí está eh Vámonos pues Adiós Echido Marte Los ferrocarrileros mira Los ferrocarrileros alejando la almenta Ahí va Ahí va Mira Ah caray Vamos rumbo al panteón Pues dale Es que cuando me conecto A la camioneta Cuando me prendo Reproduce la música Automático Y quiero que también es sola Ajá Si se pone sola Dame una galleta Y ya no hay Voy a guardar dos Tres más tres Cáser lo tiene ¿Él tiene? Sí Era de aquelito La que vio Los omnis Vamos rumbo al panteón de aquí de Marte ¿La acabamos? La que la llevo No tengo tarjeas, tanques de agua Cuando llegó el ferrocarril a México Que lo trajo Porfirio Díaz Y los gringos, claro Los gringos ahora sí que manejaban a México como ellos Ahorita, hablando de Porfirio Díaz Realmente fueron los gringos los que trajeron el ferrocarril Les interesaba sacarnos nuestra materia prima Y este, sirvió porque llevaban Llevaban agua a los ejidos En un mismo tanque de ferrocarril Ahí lo ponían y lo hinaban de agua Aquí en estas áreas debe haber tesoros Vamos a llegar a Júpiter Vamos a Júpiter, verano, primavera Martes, miércoles, no, tampoco ¿Dónde está el panteón? Ahí no está Ahí al frente Yo lo vi arriba Ahí está el panteón Fíjense que andamos hebreos Hebreos andamos Ahorita lo usé para... se puede usar mi camarilla, le sacas la batería y nada más la conectas, osea usas esta de batería y se puede durar horas ya me han dicho que no se me han probado ahí está el panteón señores un pueblo ferrocarrilero ¿por qué ferrocarrilero? ¿por qué se dan cuenta ustedes que es un ferrocarrilero? un pueblo por los durmientes para todos, es el durmiente que a ver, vente aquí hasta allá, hasta la puerta no vamos a ver el panteón no vamos a bajar a ver, señor no sé ahí está el panteón de acá de ejido Marte está lleno de flores ya bonito, flores naturales ahí está el panteón señores, ejido Marte mira ejido Marte, hay aquel cerro que se ve allá allá ya bajan los extraterrestres mucha gente los ha visto pues ya aquí pernoctamos anoche nos subimos al cerro en la noche subimos en la mañana otra vez al cerro allá está el número alto ya vamos buscando la salida hola aquí va en el paso Texas y aquí los gringos que vienen a hacer las vías que van de yo creo de Gómez a Monterrey le pusieron le pusieron estación Marte porque dicen que arriba de ese cerro ahí aterrizan los los platillos voladores llámese Omnis y este es el panteón de aquí tiene muchas florecitas mira eh florecitas naturales que no hace falta que se les pongan a la en si a la tumba están rodeados de flores no no son flores son flores ahora sí que esta florecita amarilla es muy bonita pero huele muy feo esta florita amarilla la que huele bonito es la blanca aquí tenemos por ejemplo este señor señor Tobias Loera 13 de Diciembre de 74 no es muy viejo en la tumba entonces allá está allá está el cerro de Marte ahí está una vega mira y este es el panteón fíjese que aquí el locotillo en todos lados lo ponen de cerca y si cae lluvia retoña bien bonito si llueve retoña eh y florea pero bonito esto hermoso este ocotillo lo pusieron ahora hace poco y ya hace poquito llovió en febrero llovió hace menos de un mes estaba lloviendo pues el de 14 de febrero y este si retoñó algo mira si retoñó algo de ocotillo ya ya está a punto a florear no le toño todo porque pero no hace falta que le ponga no hace falta que tenga raíz con eso de clavarlo ahí en la tierra y que llueva ya hay raíz pues es todo señores era el reportaje ahorita de matutino y después les recomiendo que vean los videos totales de una hora estación Marte adiós el panteón de Gido Marte vamos rumbo al torreón vamos a pasar a ver si podemos pasar por Talía y por el pueblo fantasma también pueblo no fantasma o el abandonado señores llegando bueno buenos días amigos buenos días saben que estamos aquí hola Buenas noches amigos y amigas, México y el mundo Hay unas ruinas Hay unas ruinas ¿Vas a tomar una foto? No, no, dale, voy a sacar un video parado Ahorita que voy a dejar un video parado Hoy no estaría mal para limpiar el vidrio Ah, ok, hay que tener un trapo, párate Hála vamos para allá, quitó el mosquito Hála vamos para allá, quitó el mosquito La almohada No, no, no ahi viene el tren subete subete para grabarlo subete para grabarlo subete para grabarlo cuatro máquinas o el tren subete 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 Gracias por ver el video 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 Va despacio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Parte 3 Gracias por ver el video 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 Y después les recomiendo que vean los videos totales de una hora Estación Marte Adios Gracias por ver el video 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 para que... bien vamos estamos a revolsar donde esperamos ponernos no pues ahora si que vamos a tener que... voy a comprar otro papel ya en casa pues llénalo para la garra no para rellenarlo con la cartera ah la cartera yo creo que ya compré esta ahi esta la carretera ya ya esta pavimentando para Marte porque no terminaron no se verdad porque nos vamos a meter en broncas pero habian terminado osea hacen un programa medias esto son carreteras estatales digo porque todo quiere culpar a AMLO de todo tambien el estado que en el municipio tiene derecho tiene obligaciones osea que lo lejos ahi no es este es el camino si implico? la carretera? si, el camino del Torreón como si dijeras Matamoros vamos a pasar por Marte si implico? un correcaminos un correcaminos ahi esta la carretera ahi esta la carretera mira le hicieron a medias no terminaron el estado no en el no en el Gracias por ver el video 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 Espero que no hay gente Yeah Gracias por ver el video 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 Ah por aquí Ah ok Bájate porque me cuide la espalda Vamos a sacar un video este Este lugar ha olvidado de Dios Así que Así que Así que Apagate Se nos va a quemar Gracias por ver el video